A mi playa Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi garra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penar Esperando quien se acuerde De mi vida, gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa Y nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penar Esperando quien se acuerde De mi vida, gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Gracias! 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 Gracias.